La bancada de Morena en el Senado precisamente va a presentar una iniciativa que propone modificar el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Buscan que los trabajadores en su primer año laboral tengan 12 días de vacaciones y no 6, como actualmente lo estipula la ley. Esto aumentará en dos días laborales las vacaciones hasta llegar a 12 por cada año subsecuente. En esta misma propuesta se busca aumentar a 20 días el permiso por paternidad. Bueno, pues es algo que todos los trabajadores quisieran o quisiéramos, ¿no? Es música para los oídos de los trabajadores. Ya veremos cómo le va a esta iniciativa. Y diputados del PRI presentaron su proyecto fiscal y presupuestario alterno al programa para... Se llama Programa para la Defensa de la Economía Familiar y el Empleo. Buscan fortalecer el campo con créditos blandos, programas de equipamiento y el subsidio a la semilla. En el rubro de salud se busca mejorar el gasto en medicinas e infraestructura hospitalaria, así como garantizar los tratamientos de cáncer e invertir en vacunas. El presupuesto alterno que presenta el PRI, que bueno, pues en este asunto del paquete económico parece que no acompaña al gobierno federal. En fin, tratando de romper esta idea que se tiene de que volvieron a juntarse el PRI y el Morena en el Congreso Federal. Y para evitar que los consumidores sean alcanzados por la inflación y la carestía, el presidente López Obrador se reunió con empresarios de alimentos y cadenas de autoservicio. Acordaron que 24 productos de la canasta básica no aumenten su precio en algún caso determinado. Los productos pues bajen al revés, que vayan en sentido contrario, que bajen sus costos. Sobre el tema de las tortillas, pues dijo el presidente que no contemplan ya un aumento de precios. También habló ahí Ricardo Sheffield, el titular de Profeco, sobre este tema. Estamos buscando por lo menos que no suban. Pero algunos productos tienen condiciones de bajar, porque hubo un aumento muy, muy grande, por ejemplo, al trigo. Ahora el trigo va bajando, el maíz amarillo va bajando de precio. Eso debe también verse reflejado pronto en el mercado nacional. Gracias.